San Valentín También es muy raro pasar el día con los amigos y la pareja al mismo tiempo Lo común es dedicarse enteramente a nuestra pareja Por eso no hay que olvidar dedicarles un saludo especial Que les recuerde que su cariño se convierte en algo super especial Sea por el bien de todos inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más doy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más doy Tenemos al menos un amigo o amiga importante en nuestras vidas Si tenemos pareja no debemos nunca dejarla de lado Porque es igual de importante valorar tanto el amor Así como la verdadera amistad A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Yo no te llego